Le queríamos plantear el tema de los arriendos, para el sector comercial como para el sector industrial, el tema del arriendo es muy oneroso y yo soy de los que pienso que cuando usted tiene un local, una bodega, usted termina siendo, entre comillas, socio de su arrendador, porque si él se quiebra por pagarle el arriendo, a usted le desocupan el local y lo va a tener desocupado por un lapso largo de tiempo. ¿Cómo quedaron ustedes con las medidas del gobierno nacional frente al tema de los inmuebles? Porque eso de decir, sí, se cuadra de aquí a los próximos tres meses, pero se paga, uno entendería que en el caso de las viviendas es comprensible porque la persona está viviendo, pero en el caso de los almacenes, locales comerciales, algunas empresas, usted obligarlo a pagar el arriendo completo sin estar usufructuando un solo peso, bueno, eso entre comillas es como injusto, ¿qué piensan? Completamente de acuerdo con el gobierno nacional en una etapa inicial, se recordarán ustedes hace dos semanas, determinamos que el gobierno iba inicialmente a plantear una protección para la vivienda, para las familias que tienen la condición de vivir en arriendo, es así que sacaron la medida en donde había una protección especial, pero en cuanto a los arriendos comerciales, a lo que es oficinas, bodegas, locales, se determinó que era finalmente un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre particulares y se pidió que hubiera procesos de conciliación. Es así como Penalco lideró con los principales colegas gremios del sector inmobiliario y por supuesto con las aseguradoras, con las afianzadoras y con los intermediarios del sector, con las agencias de arrendamiento la posibilidad de esa conciliación. En días pasados el gobierno determinó que aplican unas protecciones, pero tienen que mediar un proceso de conciliación entre las partes y ahí es donde hemos dicho desde Penalco que es la mejor posibilidad, arrendador y arrendatario con sus intermediarios inmobiliarios, con las agencias de arrendamiento deben buscar unas fórmulas en las cuales, por supuesto, seamos generosos, permitamos el pago en el tiempo, no estamos por lo menos recomendando que haya condonaciones más allá de las que buenamente puedan permitir los buenos cánones de los negocios. Estamos planteando que las propiedades horizontales que realmente hoy están en una mínima operación, pues obviamente reduzcan esos niveles de lo que se constituye en la cuota de administración. Es así que muchas de ellas han reducido esos cánones entre un 50 y un 40 por ciento, o sea, que se ha pagado efectivamente entre el 50 y el 60 por ciento. Eso es un alivio importante. Y, por supuesto, para terminar, le hemos pedido, por ejemplo, al gobierno municipal que si ha planteado esas situaciones de mantenernos en casa y no operar los negocios, pues también mire qué podemos hacer con los prediales, porque el predial es un gasto importante en esa cadena de los arrendamientos de los propietarios de los locales. Y, por supuesto, tener o una exención o una disminución en el valor de los prediales podría, por supuesto, aliviar el canon de arrendamiento que se cobra a aquellos locales que hoy están cerrados. Yo creo que son fórmulas que tenemos que ser absolutamente creativos, pero tiene que ser de todos ponen, desde el sector público, el sector privado, obviamente todos los que estamos en la cadena y buscar fórmulas creativas para poder buscar la sostenibilidad en el tiempo. Aquí no se trata de que alguien pierda y alguien gana, sino todos cómo ponemos en la medida de nuestras posibilidades para salir de este, como dijo Nacho, círculo vicioso, porque no es círculo virtuoso desde ningún punto de vista.